Yo trato de explicar todo nuestro recorrido empresarial desde que empezamos de cero nuestro grupo, el Grupo Alibérico, y sobre todo explicar los éxitos y los fracasos para que la gente pueda conocer experiencias que le sirvan en el día a día de sus empresas. Una primera parte está relativa a la historia de nuestra compañía, como digo, éxitos y fracasos, y sobre todo las grandes decisiones que hemos tomado, y una segunda parte más ligada a los valores de la empresa y los valores de las personas, muy dirigida a las personas, a su ilusión, a la motivación y a las ciertas técnicas de management. Lo más importante es que cojan conceptos de gestión, conceptos simples, sencillos, pero muy prácticos, y conceptos ligados a valores, a valores de las personas, a valores de la empresa y a valores de la organización. Yo creo que ese conjunto de personas y valores son los dos elementos importantes sobre los que gira, por lo menos, la presentación en mi caso. Yo creo que ese conjunto de personas y valores son los dos elementos importantes sobre los que gira, por lo menos, la presentación en mi caso.